Con un acto en Pabellón Argentina, se llevó a cabo el lanzamiento del año académico del programa Universidades para Adultos Mayores Integrados, UPAMI. Y la verdad que para nosotros es un compromiso, que la verdad que se sostiene este convenio desde el año 2008 a esta parte, la verdad que es muy, muy importante para la Universidad Nacional de Córdoba esta posibilidad de integrarnos, porque la verdad que como universidad nosotros aprendemos mucho y bien de los adultos mayores. Así que esto ha sido, para mí, reinsertarme ahora a esta altura de la vida en la universidad, en talleres donde nosotros realmente nos sentimos con la alegría de poder, cada día que venimos como un estudiante nuevo, más. Impulsado por la Facultad de Filosofía y Humanidades, se presentó un libro sobre innovación educativa en las clases de Historia. El trabajo reúne una compilación de producciones audiovisuales basadas en el relato oral de testigos de episodios históricos. El libro para enseñar Historia en las aulas de la Escuela Secundaria de Córdoba es una producción en papel audiovisual y digital del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en donde hemos seleccionado algunos contenidos del diseño curricular obligatorio para la Escuela Secundaria de la Provincia de Córdoba, y en base a testimonios que nosotros teníamos de la historia oral, y en base a nuestros conocimientos como historiadores y como profesores de historia, armamos un primer tomo que recorre un periodo que va entre 1955 y 1969. Y la verdad que cuando elegimos el formato audiovisual era con esta autocrítica, de cómo hacer que la historia se aproxime a los adolescentes desde un formato de un soporte un poco más familiar para ellos, que se pasan gran parte del día delante de una pantalla. Entonces, en lugar de quejarnos porque los chicos no leen, la cuestión era, o el desafío como profesores, era producir algo que los aproxime a los chicos y después viene la lectura seguramente. Tres estudiantes de astronomía descubrieron nuevas estrellas variables utilizando el telescopio de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. En principio el descubrimiento se hizo, empezó el proceso en 2012-2013. En este caso en particular son estrellas que están agrupadas, se llaman estrellas binarias o estrellas múltiples, en donde tenemos una estrella y la otra lo que hace es una especie de eclipse, digamos. Va pasando por adelante de la principal y eclipsa esta otra estrella, más o menos parecido a los eclipses que nosotros tenemos del 1 de Sol, donde se produce una sombra. Se encuentra en la constelación de la Cruz del Sur, así que si uno mira para ese lado puede ubicarlas. Nosotros para poder observarlas requerimos de un instrumento mucho mayor al que uno puede acceder, que es el telescopio principal de Bosque Alegre, el observatorio de Bosque Alegre, y tiene un metro cincuenta y cuatro de diámetro.